El silencio para mí no es estar callado ni la soledad un lujo que yo he robado y aunque nada entre la nada aún lucho por la vida aunque nada entre la nada aún lucho por la vida De mi boca a otras bocas nacen mil palabras sinceras pero atadas y en cada nudo una pena y aunque nada entre la nada aún lucho por la vida aunque nada entre la nada aún lucho por la vida Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor alejado de sus montes que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre y aunque nada entre la nada aún lucho por la vida aunque nada entre la nada aún lucho por la vida Ay de espaldas a la luz yo busco mi sombra y quisiera creer que mi sombra es tu persona y aunque nada entre la nada aún lucho por la vida Aunque nada entre la nada aún lucho por la vida Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor ¡Gracias!